Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo ¿Qué tanto eras tú para mí? Eso pensé ¿Cómo me amas desde niña? Yo me acostumbré a ti Como un tía Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos No digas no sea amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me diré Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para todo el común de mis niños Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Con sentimiento Volví al pueblo Cadiz bajo Que temblaba Lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sechó a mis brazos De sus ojos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No me entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un loco la llene de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Veía a los pajaritos Prodigándose a favor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Y por favor me perdones Teeleron